Vamos a hablar ahora, el otro examen es el CK o el Clinical Skill, es el Step 2, lo pueden tomar antes o después del Step 1, yo les recomiendo siempre que sea después del Step 1, después del Paso 1, ¿por qué? Porque cuando usted hace el Paso 1 va a ver que este examen le va a resultar un poquito más sencillo, este examen le va a medir a ustedes las habilidades clínicas, o sea, diagnóstico, tratamiento, igual es en computadora, pero es un poco más largo, es un examen con 320 preguntas, dividido en 8 bloques de 40 preguntas cada uno, 60 minutos por cada bloque, entre bloque y bloque puedes tomar un descanso, total 45 minutos de descanso, pero si omites el tutorial, como les decía, también puedes tomar el tutorial antes del examen, ir a un centro, a un Prometi Center, ver el tutorial, y ya esos 15 minutos los tienes a tu favor para descansar, para tomar más receso entre bloque y bloque, o para almuerzo, para descanso. Son 320 cuestiones, y este sí no es Paso Fail, este sí es por nota, y es muy importante, hoy el CK se ha vuelto muy importante para la hora de la especialidad, para la hora de pedir la especialidad, los programas miran mucho la nota del CK, porque si el Step 1 es Paso Fail, como tú sabes cuál es el mejor candidato, entonces los programas miran mucho las notas del CK, o sea, traten de asegurar una buena nota. El CK, antes era el paso, eran 209 puntos, pero desde el día primero de julio del 2022 aumentó a 214 puntos, o sea, para pasar ahora ese examen necesitas 214 puntos. Un poquito más difícil, parece que tres puntos no es nada, pero tres puntos son muy importantes, entonces prepárense bastante para pasar el CK, y con buena nota. Como les decía, desaprobar un examen no es el fin del mundo, pero sí traten de pasarlo a la primera, porque múltiples, múltiples, tomar varias veces el examen o desaprobarlo una vez, ya no es muy buen visto. Y ya recuerden que esto es muy competitivo, son médicos de todo el mundo que están viniendo a Estados Unidos para convertirse en médico en Estados Unidos o para hacer una especialidad médica en Estados Unidos, que es requerido pasar estos exámenes. Si es un proceso competitivo, obviamente quién va a los programas, va a tomar a los candidatos que tengan mejores notas y que no hayan desaprobado ningún examen. Pero siempre hay oportunidades para todo y luego le voy a explicar también oportunidades que tienen cualquiera que haya desaprobado uno o dos veces el examen y no logre una especialidad médica en Estados Unidos. Tiene oportunidades también en programas como California y en Puerto Rico. Ahora, es importante que ustedes sepan que cuando pasan estos exámenes, ya una vez que usted pasó los exámenes, o sea, pasó el ST1 y el CK, viene también, debes tomar uno llamado OIT, que es el examen de proficiencia de inglés, que le va a evaluar a ustedes el inglés. Importante el inglés. Miren, algunos me han preguntado qué tal con el inglés. Es súper importante. Muchos llegamos a Estados Unidos con un nivel de inglés que no es el mejor. No es que usted tenga que ser un que hable un perfecto inglés, pero sí debe practicarlo. Y mi recomendación desde hoy es que si encuentra un trabajo, trate de hablar inglés en su trabajo. Y si es un trabajo con personas que hablan inglés, mejor. Por ejemplo, hispanos llegan a los Estados Unidos y obviamente la zona de confort más fácil es trabajar donde se habla español. Pero mi recomendación, si su sueño es convertirse en médico, trate de hablar inglés en su centro de trabajo donde usted está trabajando mientras. Y si no estás trabajando y solo estudiando, pues las películas, la música en inglés y trata de hablar inglés con las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque para este examen te va a ser fácil y para ser médico en Estados Unidos te va a ser fácil. Te va a ser necesario porque vas a hablar inglés. Aunque practiques en el sur de Texas, en la Florida, en Miami, vas a hablar inglés con los compañeros de trabajo. Vas a hacerlo todo en inglés, las notas médicas en inglés, los medicamentos en inglés. Vas a todos en inglés, aunque el paciente hable español. Cuando el paciente hablaste español, pero todo el proceso restante en los hospitales en inglés. Por tanto, el inglés es obligatorio. Estás viviendo en Estados Unidos, vas a ser médico en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo con el inglés? No se desesperen. Estudiando para los exámenes vas a ir aprendiendo inglés. Porque las preguntas, la bibliografía, todo es en inglés. Y segundo, te vas a ir preparando también para el inglés. En este mismo OIT van a haber materiales que te van a ayudar a estudiar. Pero mi recomendación, música, todo lo que puedas hacer en inglés, hazlo en inglés. Y eso te va a ir ayudando. Ahora, terminaron el Step 1, el CK y el OIT. Los pasaron felizmente. Le va a llegar un título de ECFMG. Le dice, oh, congratulations, felicidades, pasaste tus exámenes. Va a tener la nota del que se anota el CK. Va a aparecer la nota del Step 1. Va a decir, pas, pasaste. Los attempt te van en el título. Van las veces que pasaste o no pasaste. Y eso hay un récord que lo vas a tener. No lo puedes ocultar en ningún momento. Y ya, entonces vas a aplicar a una especialidad médica. Ahora, el Step 3, mi recomendación hoy, y se lo voy a repetir siempre. Tomen el Step 3 antes de aplicar a una residencia. Eso es un club importante. Si usted aplica a la especialidad médica teniendo el Step 3, eso es un plus para usted. Es algo más que le va a ayudar. Hay programas que de alguna manera le dan un punto a favor al candidato que pasó el Step 3. Porque ese candidato es seguro que ya va a tener su licencia de médico, que va a terminar su especial sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque puede suceder y ha sucedido. Que ya después que pasaste, que pasaron los tres exámenes, están haciendo la especialidad y desaprueban todas las oportunidades del Step 3. Imagínense ustedes. Entonces son bajas de la especialidad. Ya no pueden ser médicos. O sea, mi recomendación es que pases este 1, CK, hágas el OIT y si puedes, antes de aplicar la especialidad, hacer tu Step 3, lo hagas. Y cuando vayas a la entrevista para la especialidad en el hospital, con el programa que te invitó, vamos a suponer que aplicaste a Internal Medicine, o a Family Medicine, o a Cirugía General, y te invitaron de un hospital y te preguntaron, ahí le dices, también pasé el Step 3. Y eso es un tanto a favor para usted. Eso lo va, el programa, les aseguro que les va a ayudar mucho para que le den su residencia. Recuerden que es competitivo. Imagínense que a un programa que tiene 13 posiciones, aplican 5,000 candidatos. Y se hace un proceso de entrevista. O sea, no es pasar los exámenes nada más. Es pasarlos con la mejor nota en el menor tiempo posible. Eso es importante, menor tiempo posible. Eviten los gaps. Los gaps es que usted, entre el paso 1 y el 2, se demoró 5 años. Eso no lo hagan. Eso es un error que han cometido muchos. Y eso cuesta que después los programas de residencia no escogen al candidato. Y entonces que ese candidato pasan año y otro año y otro año aplicando una especialidad. Y nadie los coge con los exámenes ya pasados. Y todavía no puede practicar medicina en Estados Unidos. Fíjense que eso a diferencia de otros países. Usted va a otro país. Vamos a poner un ejemplo. Fuiste a Brasil. Hiciste tu examen. El examen escrito y el examen práctico lo pasaste. Y ya puedes practicar como médico. En Estados Unidos es obligatorio hacer una especialidad médica. De mínimo 3 años más. O sea, es un proceso que es un poquito más largo y más complejo. Alguien me preguntaba. Soy médico especialista en mi país y quiero ir para los Estados Unidos. ¿Qué tiempo me puede tomar? Lo primero, eres especialista en tu país. Y aquí ese conocimiento te va a ayudar. Pero no significa que vas a revalidar tu especialidad. Para eso tienes que, si quieres, por ejemplo, ser cirujano. Tienes que terminar tus exámenes. Todos los exámenes que mencioné. Y aplicar la especialidad de cirugía. Y que te la otorguen. Entonces después hacer los años requeridos para cirugía. Que son mínimo 7 años. Más. Ahora. Vamos a suponer que eras cirujano en tu país. Y llegaste con 30, 35, 40 años. Y dices. No. Voy a hacer internal medicine o family medicine. ¿Por qué quieres acortar el tiempo? Porque si no. Imagínate. Si quieres volver a ser cirujano. Pues vas a terminar con la jubilación. Entonces. Hiciste internal medicine 3 años. Y pronto. Eres ya. Eres cirujano de tu país. Pero aquí vas a hacer internal medicine o medicina interna. Pero obviamente. Todo el conocimiento va a ser beneficioso. Ahora. ¿Qué tiempo pueden tomar los exámenes? Miren. Por mucho que usted corra y se apure. Muy difícil. En un año usted va a terminar todo el proceso. Porque es que después que termines todos tus exámenes. Generalmente toma. Por ejemplo. Para hacer el step one. Le puede tomar alrededor de 11 meses a 12 meses. La preparación. Es un examen difícil. Obviamente. Hay personas un poco. Que son mucho más aventajadas. Tienen mejor memoria. Estudian bastante. Van a estudiar mucho más horas. Y quizás lo puedan acortar el tiempo. Pero prepárense para estudiar. Mínimo. Mínimo 10 a 11 meses. Puede tomarle un poco más. A muchos le puede tomar un poquito más. El proceso de preparación para el examen. Por muy bueno que eras en tu país. Les digo. Van a ver. Que. Van a aprender mucho. Y el proceso de preparación. No es fácil. Ok. Pero no les digo esto. Para que se. Para que ninguno eche. Pero al contrario. Que sepan que se van a enfrentar a algo difícil. Algo que requiere tiempo. Empeño. Que requiere responsabilidad. Y seriedad. Estos exámenes no se pasan. Tomándolo a la ligera. Estudiando hoy. Mañana voy a un lugar. Mañana hago otra cosa. Después estudio. Estos exámenes es. Es consistente. Es consistencia.